Vinimos a pedirte una vez más que liberes a nuestro pueblo, Ramses. Nuevamente esa historia. El faraón aún no entiende que la voluntad de Dios debe ser cumplida. Nada de lo que digas va a convencerme de lo contrario. Es una pena que tenga que ser así. Su cara soberano. ¿Qué es esto? Por Dios, qué horror. ¿Pero qué está sucediendo, papá? Es una nueva plaga. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué fue lo que hiciste, Moisés?